...que no necesariamente para decirle más médico. Más médico, pues sí. Este trabajo también ha requerido cirugías menores cuando requieres incluso también cirugías mayores. ¿Qué es lo que procede, qué es lo que haces tú como director y tu personal, obviamente? Sí, nosotros somos el primer día, nosotros lo que hacemos es apartar una cita a la hospitalidad general, por ejemplo, una hernia...